muy buenas a todos gente qué tal estáis bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de dragon ball sparking 0 en este capítulo de hoy en este segundo capítulo gente veremos este guata este esta vía alternativa de la saga de los saiyans vale veremos en este capítulo codo con codo se llama así como digásemos goku sobrevive al cañón de arte especial de piccolo y no muere cuando sabéis que en la historia canónica le agarra radich y muere también por supuesto él aquí no sucede eso y veremos una clase de combates una línea temporal digásemos distinta en la que sucederían unas cosas totalmente diferentes y que son bastante graciosas no así que vamos a ver este capítulo que va a ser bastante larguito como digo a ver qué os parece si ya sabéis que podéis dejar un huele que se agradece muchísimo y que compartáis el vídeo con vuestra gente vuestros amigos para que llega a más gente y evidentemente pues tengamos más apoyo en el canal lo que tenemos que hacer creo es pelear contra radio y matarlo antes de que de que pico lo utilice su rayo así que vamos a darle vamos a pelear a ver si lo conseguimos ahora no sé si esto se puede pasar o no de momento no me deja aquí si al igual no me deja omitirse aquí básicamente para no me traer lo mismo quiero pelear así me puedo cargar esta vez hay que cargarse lo antes posible si no 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 Se esquiva a todo el cabrón. A ver si lo pillo ahora. Me he pillado de lleno. Vale, buena. Buenísima. ¿Qué? 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 Vale, a ver si lo he conseguido. Ahora representa que lo mato yo, ¿no? Misión completada, nivel de jugador 3. Vale. Tienda, objetos añadidos. Sí, ahora sí que lo he conseguido. Veremos a ver qué pasa ahora. Déjalo en paz. Paldito mocoso. Por favor, que funcione. Estúpidos, idiotas. Eso no será suficiente. Ataque sorpresa del ampagueante. Al maestro Roshi. ¿Qué? Maestro Roshi. Ahora Piccolo, remátalo. Ah, vale. O sea, le tira igual, pero sin que muera Goku, claro. ¿Cómo ha podido perder contra un mequetrefe así? Claro, en esta historia realmente no muere Son Goku. Por el rayo de haz del Piccolo. Son Goku y sus amigos colaboran para vencer a Raditz. Sin embargo, este les dice que dos Saiyans aún más fuertes llegarán a tierra en un año. Son Goku llama a sus amigos y comienzan un estricto régimen de entrenamiento a las órdenes de Kami. Pero Son Goa nunca se ha entrenado en las artes marciales y no puede seguirle desde el ritmo. Hace todo lo que puede, pero sabe que es un estorbo para ellos. Entonces aparece Piccolo. Piccolo señala que ha sido demasiado blandos con Son Goa en el entrenamiento. Les dice que él se encargará de entrenarlo a partir de ese momento. Vale, te confío el entrenamiento de Son Goa. Son Goku, ¿estás loco? Lo sé, Piccolo fue en su día nuestro peor enemigo, pero ahora, después de lo de hoy, creo que es desviar. Sabes lo que quiero decir, ¿no? Tienes razón, pero Piccolo estaríamos todos muertos. Y teníamos un enemigo en común, así que nos vendría bien toda la ayuda posible. Don Goan, ¿qué quieres hacer? Piccolo es un luchador formidable y en mi opinión creo que incluso puede ser un buen tipo. Bueno, pues... Yo quiero ser fuerte como tú, papá. Así que lo haré. Aprenderé a luchar con el señor Piccolo. Bueno, si tantas ganas tienes, el mejor momento es ahora. Vale. Son Goku y los demás completan el entrenamiento con Kami. Después cada uno sigue poniendo sus habilidades individuales. Más tarde se reunen para poner a prueba el fruto de su esfuerzo. Vaya, habéis estado entrenando duro, ¿eh? Ya te digo, haremos todo lo que podamos para alcanzarte. He terminado de desarrollar la técnica que te mostré antes. Es bueno por que la veas. Me encanta, Chao. ¿Qué hacemos, Son Goku? Ah, mira. Pelea contra Chao. Pelea contra Yancha. Pelea contra Tenzin Han. Esto no sé cómo varía, ¿o qué? Tengo aquí en mano... Exactamente no sé si cambia mucho. Aquí no hay más... No hay más... No hay más... Aquí da igual lo que elijas. Representa que puedes llegar contra quien quieras. Contra Tenzin Han, contra Kirin, contra Yancha, contra Chao. Pues... Voy a decir contra... Contra Yancha, venga. Venga. Podría haber cogido a Tenzin Han también. ¿Te apetece entrenar conmigo? Claro. Ya puedes atacar con todas tus fuerzas, Son Goku. Porque si te contienes lo sabré. Esa es la idea. Tendres. Tendres. ¡Adiós! ¡No! ¡Toma, patada! ¡Pum! 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 ¡Qué guapas las animaciones, eh! Me encantan, tío. ¡Otra vez! ¡Fuelo! ¡Pasada! ¡Está esquivado, cabrón! ¡A la vez, también! ¡Toma! ¡Le había antes! En verdad, para mí es el Hamehameha y está hecha la cosa. Espera, espera, que tengo ahora... ¡Super Hameha! ¡Dios, lo he destrozado! ¡Hala! ¡Pobrecito Yamcha! ¡Pobrecito mi gancha! Quería que tenía alguna posibilidad de ganarte. Pero eres más fuerte que nunca. Tenía que haberme lo imaginado. Nivel 3 de jugador ya. No sé el nivel este para qué sirve exactamente. Porque no se puede subir los personajes, nada, ¿no? Son Goku y los demás han puesto a prueba su poder. Le toman el entrenamiento para prepararse para el ataque de los Saiyans. Sin embargo, nos falta mucho para que los Saiyans aparezcan en la Tierra. Los Saiyans envían a un montón de Sabaman para poner a prueba la fuerza de Son Goku y sus amigos. Gracias al estricto entrenamiento que han seguido, eliminan la amenaza sin problema. Finalmente, un Saiyans llamado Nappa decide enfrentarse a ellos directamente. El calvito. ¿Pero esto no es lo que ya han hecho antes, luego? ¿Representa o es otro combate totalmente diferente? ¡Pero esto no es lo que ya han hecho antes! ¡Pero esto no es lo que ya han hecho antes! ¡Pero esto no es lo que ya han hecho antes! ¡Va! Me estás desfazando ahora. ¡Qué cabrón! ¡Gómetelo! joder se lo esquiva todo el rato tío me parece que lo parió ahora se lo comió una pie de la espalda vale se ha curado que ha hecho, que tenía menos vida que cabrón se ha comido ahora para mí me gusta mejor y a tomar por saco muerto que buena, el agarre va de puta madre se han paralizado, no me sirve de nada a turno de Son Goan, niño diferencia de jugador, 15.000 zeny vale si, representa que te dan otras te bloqueas otras cosas haciendo esta línea de la temporal digásemos y veis que además salen diferentes escenas es totalmente diferente Nappa he perdido contra Son Goku y Vegeta lo mata sin miramientos Son Goku y los demás perciben el poder de embrumador de Vegeta se dividen en dos grupos junto a Son Goan, Tenshinhan y Piccolo que aún tienen fuerzas se enfrentan a Vegeta Son Goan, Kriini, Yancha y Chaos abandonan el campo de batalla una vez que Son Goan y los demás sean ídolos tres que quedan comienzan el combate contra Vegeta porque has matado a tu compañero porque ni mi muerto me aliaría con alguien a quien pueden ganar unos guerreros de pacotilla como esos me pones de los nervios deberías mostrar algo más de respeto a los demás ¿respeto? como se llaman, das pena vale, pelea contra él otra vez como pega a Vegeta, tío es que no puedes esquivar nada no me suelta, tío pero suéltame se sientas impotente, tío no puedes hacer nada menos mal que el agarre el agarre siempre funciona ya se ha levantado, tío WTF, tío madre, pero si es que no mira, pide que me haga que se come vaya ¿sí? wow 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 Vale, se ha comido. No, se ha esquivado. No, 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 que no me haya pillado hasta ahora. No, 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 no. No, no, no. Me ha salvado ese agarre creo. No, no. No, no, no. 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 No iba antes, ¿no? Vale. Mierda. Está reventado. Va, me lo he comido, ¿eh? No, me voy a deshazar. Ah, tío. No, es que es increíble, tío. Esta pelea es chunga, ¿eh? Ha pillado, ¿no? Se levanta súper rápido, ¿eh? Me lo ha esquivado. Ha tardado, tío. ¡Joder! Me está cortando el ataque todo el rato, tío. Da un puta vida. A ver si le pillo. Le he pillado de lleno. No te creo. No. No. No te creo. ¡Bah, tío! Si no tenía ya huevo. Toma, puñetazo. Ahora sí. Vamos con el mono este. Ahora tenemos que disparar los tres. Una bengala solar. El sabor de la victoria. Ha ganado 10 combates. Vale. Vamos a ver. ¡Bengala solar! ¡Bah, mis ojos! ¡Disco destructor! ¡Rápido! Pon toda tu energía en el próximo ataque. ¡Maldita sea! ¡No te escaparás! ¡No te escaparás! Es tan débil que la técnica de parálisis del chao está funcionando. Vale. Es nuestra oportunidad, chicos. ¡Qué guapo, tú! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos, chicos! ¡Hemos conseguido derrotar a ese tipo! ¡Y lo hemos hecho juntos! Sí, sí. Pero no me queda mucho tiempo después de eso. Ha luchado bien. Pero nosotros estábamos preparados para enfrentarnos a él. ¿El Saiyan? No te preocupes, Sun Wan. Ya no puede hacerte daño. Ha sido el peor enemigo que hemos tenido. Pero supongo que lo mínimo que podemos hacer es cavarte una tumba. ¿Quién va a enterrar a quién? ¿Eh? Son Goku y sus amigos están convencidos de haberle ganado. Sin embargo, Vegeta sobrevive al ataque gracias a su inmensa fuerza vital. Son Goku y los demás han agotado toda su energía en el combate a muerte de antes. Por poco que sea, a Piccolo y a Son Goku aún les queda algo de aquí. Deciden utilizarlo para enfrentarse a Vegeta una vez más. Pese a los contraataques de Vegeta, Son Goku resiste. Son Goku gana tiempo para que Piccolo busque el momento oportuno para canalizar en sus dedos el ki que le queda. Maldito Namekiano, ¿a qué aspiras con esa ridiculez? Ahora Piccolo, hazlo. Cañón de Hace Especial. Es que te esquiva por poco el ataque de Piccolo y consigue esa fase de Son Goku. ¡No, Son Goku! Como resultado, el cañón de Hace Especial de Biccolo impacta de lleno en Son Goku, que se queda inconsciente. Cuando Son Goku recupera el conocimiento, ve que Vegeta ha acorralado a Son Gohan. ¡Papá, no! ¡Mi hijo! ¡Mis amigos! ¡Aparta! Bueno, es como una historia totalmente diferente a como realmente es, ¿no? En la historia real de Dragon Ball. Jugándose la vida, el puñetazo final de Son Goku alcanza a Vegeta. Vegeta recibe de lleno el golpe y llama a su nave especial para poder huir y volver a casa. Bueno, eso más o menos acaba igual, pero... Kling decidió ir a impedir que Vegeta escape para el golpe de gracia, pero con sus últimas fuerzas, Son Goku lo detiene. Kling, te lo suplico, déjalo. Sé que suena egoísta, pero no quiero que muera. Con estas últimas palabras, Son Goku muere. Kling hace caso a Son Gohan, a Son Goku y onda su último deseo, dejar que Vegeta escape. Resucitaremos a Son Goku con las bolas de dragón, y la próxima... La próxima vez lo mataremos, dice. Las últimas palabras de Kling no solo incitan a Vegeta, sino también a otros enemigos más temibles a atacar la tierra. Pero eso nadie puede preverlo aún. En cuanto a Son Goku, tras su muerte en el combate contra Vegeta, Kami le prepara un entrenamiento bajo la supervisión de Kaito. Son Goku ha entrenado con sus compañeros y luchado contra otros Saiyans para ser más fuerte. En unos pocos días llega hasta Kaito, mientras en la tierra... Piccolo está preocupado por cómo Vegeta menciona que él es el Namekiano, y decide ir al planeta Namek en la nave espacial de Kami. Son Gohan quiere volverse lo más fuerte que pueda antes de que los Saiyans ataquen de nuevo la tierra. Indonachichi se marcha a entrenar con Piccolo. Casi un mes después, Son Goku sorprende a Kaito al conseguir dominar rápidamente el Kaioken y la bomba de energía. Sin embargo, Kaito nota en seguida que Vegeta se dirige de nuevo a la tierra. Son Goku informa rápidamente a sus amigos y les dice que los resuciten con las bolas de dragón. En unas horas está de vuelta en la tierra. O sea, aquí hay historias como que Vegeta vuelve a la tierra. Son Goku y sus compañeros van hasta el lugar donde percibe el kit de Vegeta y le preparan la batalla. No espero luchar contra ti tan pronto. Kakarot, si te han resucitado, eso significa que las bolas de dragón hacen honor a lo que dicen ellas. Eso está bien. Escúchame todos. Si no queréis morir, tenéis que dejarme utilizar estas bolas de dragón para ser inmortal. ¿Qué? Si no me creéis a mí, creed que Freezer, el autoproclamado emperador del universo, está buscando las bolas de dragón. ¿Freezer? Os aseguro que no hay ni un solo terrícola que tenga un poder comparable al suyo. Parece que Freezer es absolutamente invencible. Pero, si consigo volverme inmortal, podré matarlo y salvaros la vida. Por tanto, si sabéis lo que os conviene, entregadme la bolas de dragón. Después de lo que has hecho a Son Goku, ¿cómo vamos a dejarte pedir un deseo con la bolas de dragón? De dos modos, me cuesta que haya alguien más fuerte que Son Goku. Está bien. Entonces, tendré que llevarme las por la fuerza. Vale, otra pelea contra Vegetta. Va a variar. Claro, es que yo quedé por 20. Bueno, me estoy viendo por delante todo el rato. Me hace un poco el ridículo porque todo el rato es para mí, es el Kamehame y al final siempre acabas dando. ¿Ya está? ¿El matado? Visión de Pericia Son Goku, 15.000 escenas y experiencia de jugador, nivel 4. Vale, muy bien. Vamos a ver. Pericia, ahí está. Kakarot, ¿te parecería que nos saliásemos temporalmente para dotar a Freezer? ¿Una alianza? Todavía hay tiempo hasta que Freezer llegue a tu planeta. Y los dos nos entrenamos hasta ese momento, quizá podamos acabar con él juntos. Un momento. ¿Y tal Freezer quiere atacar la Tierra? ¿Cómo conseguir llegar antes que él? Freezer viaja en una nave de Oriza gigante, así que gracias a mi cápsula espacial más compacta, he podido llegar aquí mucho antes que él. Nada de esto cambia el hecho de que no confiamos en ti. Creo que Vegeta dice la verdad, chicos. Nunca sacrificaría su orgullo de Saiyan para mentir sobre alguien más fuerte que él. No sé, es que eso no tiene sentido, en mi opinión. En todo caso, creo que preferiría morir intentando robar las puertas de Drago antes que sacrificar su orgullo. Entonces, ¿deberías hay gente más fuerte que Vegeta y tú? ¿Y quiere conquistar la Tierra? Te creo y me parece que no tenemos otra opción que unir nuestras fuerzas. Así, Son Goku y sus compañeros empiezan a colaborar con Vegeta para enfrentarse a Freezer, el emperador del universo, que se dirige a la Tierra para atacarla. Mientras Son Goku y Vegeta empiezan su entrenamiento, Bulma y los demás tienen que ponerse en contacto con Piccolo y Son Gohan, que están viajando a Namek. Vegeta y Son Goku entrenan juntos y ponen sus habilidades de combate, en la cámara de gravedad inventada por el padre de Bulma. Un día el equipo detecta el ki de Freezer cercanos a la Tierra, por fin ha llegado un momento. Detrás de un ki inmenso, así que Tenshinhan decide dejar a Chaos al margen. Mientras tanto, Son Goku y sus amigos van al punto donde aterrizará Freezer. Uy, antiguo rival de Vegeta los ataca durante el viaje, pero Vegeta es ahora más fuerte gracias a su entrenamiento y consigue derrotarlo fácilmente. Aquí como, claro, es como que en esta línea alternativa es como que ellos son los que vienen hacia aquí. Dottori y Zalva. Debo imaginar que aparecerías por aquí. Eres más estúpido de lo que pensaba Vegeta. ¿Veías que por aliarte con estos terrícolas llegarías a estar al nivel de Freezer? Y debes de ser tan idiota como imaginabas si piensas que voy a confiar en los terrícolas. Espera, recuerdo que el señor Freezer habló de un Saiyan superviviente. La que viene enviado a la Tierra, el lejano planeta azul. Ese soy yo. Un par de monos reunidos. Si la raza sea que no puede sobrevivir a un meteorito de edad, nos hace pensar que sobreviviréis a nosotros. Acabemos con estos dos últimos idiotas. Vamos allá. Mosquiva el cabrón, ¿eh? Lo que lo entiendo muy bien, para que no se canse, es que tengo que hacer. Eso de las rayas creo que tiene bastante que ver. Creo que ya lo he entendido. Tengo que llegar a... Bueno, me ha pillado pero bien ahora. A ver si lo he pillado. Vale, le voy a pillar. Otra vez le pillo. Vale, le he pillado. Viene a por mí. No se lo ha comido. Ahora sí. ¡Ah, que viene otro ahora! La verdad que eso es bastante fácil, ¿eh? El primer es el Kamehameha y es que... es que dan lisa, tío, estos personajes. Es un poco... es un poco penoso, ¿eh? Es que, tío, spamea el Kamehameha y de los cargas como si nada. Guerrero novato. Has alcanzado el nivel de jugador 5. Vale. Felicia con Vegetta. Vamos a ver. Lo que no entiendo es hasta cuánto dura esta línea alternativa chunga. Son Goku y Vegetta han derrotado a Dodori y a Zarbon. Dodori intenta escapar, pero Vegetta le asesta el golpe de gracia. Son Goku iba a regañar a Vegetta por matar a un enemigo que se había rendido. De repente aparece otro nivel. El escuadrón de leites del ejército de Freezer en la fuerza Guiño. Se presenta ante ellos. Sé lo que faltaban. ¿Pero hay que pelear contra todos estos? No lo veas. El primero es atacarse de ello. Puto, recuerda que solo podemos matar a uno cada uno. No seas avaricioso. Vale, entendido. Te doy la última oportunidad para que te vayas de este planeta. Por las buenas. Yo creo que tú lo aprovecharía. ¿Ya has dicho? No hay caballero de este tipo. Guldo. Se preocupa por tu bienestar. Los malditos Saiyans no tienen respeto. Te muestralé por qué toda la galaxia teme a la fuerza Guiño. A ver si me lo puedo hacer, tío. No hay caballero de este tipo. Buah, se la ha comido de llena ahora. No hay caballero de este tipo. No hay manera de pillarlo, eh. Madre mía. ¡Vamos a entrar! ¡Gracias! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos por esta casa! ¡Incifra clara! ¡Vamos! joder tío, como pega es peor, este que que el otro yo creo me cago en su madre me pega demasiado tío es que es muy fuerte el puto guldo ay dios se lo esquiva todo tío mira que mira que tengo, se me está destrozando no, no, no no, no, no no, no, no no hay alguna forma de bajar esto tío dificulta ahora no, 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 no es que la esquiva en un momento sí, hombre, y me paralizo venga, hombre, tío no se lo cree ni él es que va un montón no puede ser que se lo escribe eso, tío es que está demasiado encima, tío no se mueve el cabrón 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 Ay si lo pillo, tío Chacquilón Vale, ya sé cómo funciona esto ahora, ahora lo he entendido Estoy cansado No, suéltame, no Mi comb es el más sencillo realmente, siempre es el más tontito de todos Mira cómo zampa, zampa más que guldo, guldo me parece mucho más buena No, suéltame, se me llame ¿Qué pasa? No, suéltame, que guldo me parece muy fuerte Vale, ahora estoy pegando guay. no aguantan los golpes. Vale, me quedará jeez, no, ahora supongo. Este es muy fuerte este cabrón, este sí que me la pone a... muy rápido tío. No, me va a poner a... me va a poner a puro este. No, 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 no! Va. a ver mira la vida que me ha sacado vale será comida no te creo se lo come vale, se lo ha comido no, no me jodas que Ginyu también es imposible esto ¿cómo puede ser que te metan tantos enemigos? se lo ha comido esta abre mucha vida que tiene no, me ha matado, no, 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 muerto me lo he pasado me lo he pasado Dios esto es ridículo la fuerza Ginyu es imparable imparable Dios, me lo he pasado por los pelos por los pelos vale combinando su poder Son Goku y Vegeta obligan a la fuerza Ginyu a retirarse viendo que no tienen voluntad propia Son Goku y les ordena volver a su planeta en lugar de eso la fuerza Ginyu va a la oportunidad de matar a Son Goku cuando esté baja la guardia pero Vegeta los frena en seco tras el ataque devastador de Vegeta solo queda el capitán Ginyu cuando aparece Freezer, el líder de los enemigos Freezer ordena a Ginyu que busque a las polas de dragón cuando éste se marcha, Vegeta sale tras él a continuación Freezer les ofrece a Son Goku y a sus amigos la oportunidad de unirse a su ejército Son Goku rechaza su oferta, obviamente, pero se da cuenta de que Freezer es un rival mucho más poderoso que los que han conocido hasta ahora en ese momento Vegeta, que estaba persiguiendo el capitán Ginyu, vuelve junto a Son Goku y los demás por eso pese a Vegeta empieza a atacar a Son Goku y a sus amigos ya no puedes saber de primera mano lo fuerte que es realmente Vegeta ¿Qué crees que estás haciendo? Ah, Ginyu, antes de exterminar a los películas deberías ocuparte de otro Saiyan Sí, mi señor ¿Ese es Ginyu? ¿Qué de mí nos está pasando? ¿Vegeta nos va a traicionar o qué? No sé, pero tenemos que seguir luchando, estaremos acabados Me pillo ¡Ah, buena! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Ah! ¡Ah! Mierda, se ha movido No lo pillo, creo Va a la esquivar Sí, la esquivo ¡De va, cabrón! Otra de los vídeos, bien ¡Mierda, es Ginyu con su cuerpo, sí! ¡Bravo, tápía! Otra de los diámenos ¡Los Hame Han no le pillo! Ahora ha muerto No puedo matarte ni siquiera usando el cuerpo de Vegeta Pues sí que durará la línea esta, tío, de combate, no lo veas Me cago jamás Entonces, no tengo atracción, me quedaré con tu cuerpo Cambio ¡Aparte, Kakarot! ¿Qué? Vegeta impide el intento de Kiño y le obliga a quedarse en su cuerpo Sabía que volverías a usar tu poder muy pronto Ya no me des útil, Vegeta Acabaré con un nivel de poder más bajo, pero a grandes males, grandes remedios Ginyu se queda aturdido tempranamente y Tenshinhan se libra de que le robe su cuerpo Estás congelado un segundo, ¿qué ha pasado? Debe ser esa técnica Preocupado por sus amigos, Charles los sigue con sigilo para que no se percaten de su presencia Entonces, utilizando la técnica, ha cambiado el cuerpo de Kiño por el de una rana Y así han ganado el combate Esto es realmente lo que pasaba en Namek, pero no sé por qué está pasando en esta línea temporal aquí en la tierra Preocupado por Son Goku y Vegeta, que están heridos Kili y los demás, le dan una semilla sensu para que se curen Incluso para ello está claro que Son Goku no podrá vencer a Freezer el solo Y que será necesaria la ayuda de Vegeta Pero Freezer está fuera de decir después de ver caer a sus subordinados Y decide atacar a Son Goku y los demás Son Goku no soporta ver cómo están sufriendo sus amigos Así que desafío a Freezer a un combate, uno contra uno ¿Quieres enfrentarte a mí cara a cara? Nunca me había topado con un Invecele con tanta confianza Es que te cuente una cosa, Kakarot La raza de Freezer puede transformarse para volverse más fuerte Vaya, con que alguien ha estado informándose, ¿eh? Creo que conoce mi secreto ¿Puede transformarse? Igual que tienes tú cuando te convertiste en gran mono En mi caso solo estoy conteniendo el increíble poder que tengo En ese caso adelante, transformate No creo que luego te quedes de que te he derrotado por no haber usado tu poder Vas a sufrir de lo lindo por ese insulto Alégrate Te das el honor de que te mate mi transformación Vale, a ver si acabamos con este Vale, se ha transformado en el gigante ¡Buah, chaval! ¡Cómo pega! Tiene vida además, ¿eh? ¡Joder, macho! Vale, ahora si lo empieza a pillar ya lo destroza ¡Que duro es el mamón! ¡Felje! ¡Mamón! ¡Qué duro es el mamón! Lo pillo No Mierda Lo pillo Lo pillo Vale ¿Cómo? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué representa si no le he matado o no? No entiendo nada La tercera forma Frizzer está en pleno proceso de transformación Pretende demostrarles a Son Goku y sus amigos Lo inmensamente poderoso que es comparado con ellos Y para asumir más aún a Son Goku en la desesperación Frizzer ordena a sus soldados que eliminen a los aliados heridos de Son Goku Justo cuando una legión sale de la nave de Frizzer Aparece el maestro Roshi para llevarse a Chaus a casa Nuestros héroes le dan a Son Goku su semilla Senzu Y le piden que derrote a Frizzer Mientras tanto, pese a sus heridas, ellos luchan contra los soldados Con la ayuda de la semilla Senzu y la esperanza de sus compañeros Son Goku se enfrenta a Frizzer una última vez ¿Tienes miedo? ¿Te has dado cuenta de que incluso he combinado Tu poder palidece en comparación con el mío? Ni siquiera tú serías tan tonto como para enfrentarte a Frizzer Si no creyeras que tienes una mínima oportunidad Sí, eso es Si uso la bomba de energía, creo que podré ganar Pero, incluso así, la posibilidad de que funcione es mínima El único suficiente energía para hacerla lleva más tiempo de lo que tenemos Entonces, ¿qué vas a hacer? No arriesgaré la vida de nadie en este combate Así que, si no vemos una oportunidad, tendré que ganarla yo No sirve de nada Ni tú ni yo tenemos posibilidades de derrotarlo Un guerrero de clase inferior puede pensar que ganará a Frizzer ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡La comió! ¡Vamos! A ver si le tiro a otro No, no le he dado Había algo que tapaba No Ya me está dando Ya me está dando Toma Se lo ha zampado ¡Vamón! Vale, a ver si está zampando más, ¿eh? En ese intento ¿Lo pillo? ¡Lo pillo! Vale ¡Buenísima! ¡Me lo esquiva! Vale, buena ¡Me lo agarren! ¡Cómetelo! ¡Cómo esquiva el perro, eh! ¡Vueltame! Cuando empiezas a atacarte, tío, así Te pegan los combos A ver si lo pillo ¡Vale! ¡Ahora sí lo he pillado! ¡Ah! ¡Me! ¡Oh! ¡Para tu prima! ¡Para tu hermana también! ¿Dónde estás? ¡Cabrón! ¡Wow! ¡Cómo ha zampado ahora! ¿Qué dice? ¡Ah! ¡Que se va a transformar! ¡Hala! ¡Me trae el combate! Forma final ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Ay! ¡Voy a recuperar toda la salud! ¡Hostia! ¡Vegeta ahora! ¡Bueno! ¡Guau! ¡Va, beijita! ¡Va! ¡Va! ¡Vale! ¡Pillado! ¡Dum! ¿Van a hacer un Call of Duty? ¡Van a hacer un Call of Duty! ¡Ah! ¡Son la hostia de las animaciones, eh! ¡Son brutales! ¡Se ve increíble este juego, tío! ¡Se ve increíble este juego, tío! ¡Se la ha comido! ¡Van a esquivar! ¡Van a esquivar! ¡Ahora se lo come! ¡Es fuerte el Vegeta, eh! ¡Pegan a las hostias! ¡Sayan! ¡Va! ¡Se ha zampado! ¡Bien! ¿Y ahora qué pasa? ¡Nueve recompensas! ¡15.000 zenith! ¡Hostia! ¡Qué pasada, tío! ¡Me encanta esto, eh! ¡Pericia con Goku! ¡Tres estrellas! ¡Ya! ¡Vale! ¡Pero es gracioso porque, claro! Este... Episodio de Parking Aquí se ve ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Vola Enki! ¡Nunca había visto una masa de encías de ese tamaño! ¿Qué le darás a para ti? No digas que los planes fallen Yo sí, pero buen intento ¡No! ¡Maldita sea! ¡Toma! ¡Chaval! ¡Piccolo! ¿Ande hay aquí? ¡Hadokaki! ¡Y si! ¿Qué es el namex? ¿Claro? ¿Dóquo le dió? ¿Dóquo le dió? ¿Namex? ¿De acuerdo? ¿Claro? ¡Pero que nos falla el mismo destino! ¿Que es este planeta? ¡No! ¡Pero que nos falla el mismo destino! ¡Yos! ¡Bolontio! ¡Guau! ¡Qué flipada, tío! ¡Pam, pam, pam! Claro, se supone que esta vía alternativa, este... Este Watif, ¿no? Watif es... Representa que, bueno, sobrevive al rayo del este, del Piccolo. Seguro pregunta por qué Piccolo y los demás Namekianos están en tierra en lugar de Namek. ¿Es verdad? ¿Por qué no estaban en Namek? Parece que Piccolo y los demás han podido teletransportarse a la tierra gracias a las bolas de dragón del planeta Namek. Amigo, los verdaderos héroes suelen ser los únicos dignos de obtener las bolas de dragón. Sin embargo, al descubrir que el dios de la tierra es Namekiano, reciben el permiso para usar las bolas de dragón. Después de un joven Namekiano llamado Dende, utiliza sus misteriosos poderes para curar a los heridos. Cuando Son Goku y sus amigos están dándoles las gracias, aparece Vegeta completamente recuperado. Aquí termina nuestra alianza, Kakarot. No seguiré luchando junto a vosotros. No olvides esto. Algún día en un muy lejano te derrotaré. ¿En serio? ¿Y yo que iba a invitarlo a la fiesta de la victoria? ¿Quién sabe? Quizá aparezca cuando empiece la fiesta. Creo que nos está cogiendo cariño. En realidad, la próxima vez que veamos a Vegeta, querrá luchar contra nosotros de verdad. Pero, ¿cómo has dicho? ¿Quién sabe? No me des esos sustos, Son Goku. Al menos Freezer y su ejército ya no serán una amenaza para la tierra. ¿Sí? Y si Vegeta vuelve, duro que lo haga pronto. Bueno, no sé vosotros, pero yo me estoy muerto de hambre. Gracias a la mentira de Son Goku y los demás, Freezer acaba derrotado. La tierra y toda la galaxia recuperan la paz. De momento. La guerra terminó, pero todavía quedan batallas por liberar. Hay muchos enemigos en el horizonte. Para Son Goku y los demás héroes, la saga continúa. Vale. Os imagino que aquí acaba el episodio of Parting. El episodio What If o como se pronuncie. Codo con codo. Ahí está. Has comentado el capítulo codo con codo de la saga de Son Goku. Combate personalizado en montaje 2D, 100.000 zenith. Vale. Y fíjate tú. O sea, what? A ver, eh... ¿Resumen? No, resumen no, eh... Un mapa de la historia, a ver. Iría a mirar... Básicamente, antes de esto, ver todo el camino. El mapa del episodio, eso. Que me he confundido. Fijaros todo lo que hemos hecho, eh. Pam, 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 pam. La propuesta de Piccola. Aquí, claro, es como... ¿Veis que hay una vía alternativa y hemos hecho todo esto? Representa que... Flipada, eh, porque en verdad hemos hecho un... Un buen cacho, eh. Hemos hecho un buen cacho, la verdad. Mola. Y ahora, pues claro, si os fijáis ahí... Lo que hicimos ya la otra vez. Y aquí hay otra... Representa otro camino alternativo, ¿no? Porque es el azul. Entiendo yo. Bueno, habrá que mirarlo, habrá que mirarlo en todo caso, gente. Pero ya será en otro capítulo, ¿vale? Eh... Ya veis que estoy haciendo... Lo vais a ver que... La serie va a ser enumerada del primer capítulo. Uno, dos, tres, cuatro, así. Hasta acabar, ¿vale? Lo que es toda la historia. Lo que, entre medias, pues evidentemente voy a intercalar los episodios What I've. O sea que... Lo digo más que nada para que tengáis en cuenta de que hay capítulos que serán... Pues las vías alternativas estas que representan... Que son como inventadas, ¿no? Que por... Como este caso, pues... ¿Qué pasaba? Si Goku... ¿Qué os pasaría si Son Goku? Pues... Eh... Se libra de ese cañón de arce especial del... De Piccolo. Y no muere cuando está luchando contra Raditz. Entonces de esto, ¿no? Pues que viene luego Nappa y Vegeta. Y luego viene Freezer y compañía a la tierra a atacarnos, ¿no? Poco más que deciros. Espero que os haya molado, gente. Un buen like. Si os ha molado, ya sabéis. Podéis suscribiros al canal para más contenido como este. Podéis dejar en la caja de comentarios también que os está apareciendo el juego. Los combates. Los eventos estos... Sparking. Mmm... No sé. Son curiosos porque al final no forman parte de la historia, ¿no? Canónica. Pero... Bueno. Poco más que deciros. Espero que os haya molado, como digo, gente. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao, chao. 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 Chao.